Yo no puedo creer que haya un sindicalista que en este país no se ponga colorado cuando defiende las leyes laborales que defienden, que dicho sea mañana hay un paro por este tema, ¿no? Un paro absurdo. ¿Qué opinión te merece el paro? Absurdo. Pero dejame decirte el tema profundo, o sea, si vos sos sindicalista, ¿no se te cae la cara de vergüenza cuando defendés estas leyes laborales que provocan que las empresas quiebren porque echan a una persona por el juicio laboral que se comen, o que provocan que 4 millones, casi 5 millones de trabajadores privados estén en negro, sin aguinaldos, sin vacaciones, sin justicia, sin derecho, ¿entendés? Y sin embargo acá cuesta hacer una reforma laboral, pero ¿cómo va a costar hacer una reforma laboral cuando las leyes laborales actuales condenan a un tercio de la clase trabajadora a vivir en la miseria y sin derechos? O sea, son cosas que yo no entiendo cómo esta sociedad a todo eso no lo tiró a la basura ya. Pero por el bien de la gente, no por el bien de una corporación. No, no por el bien de una corporación.